Nos encontramos con Eusebio El Chato Graos, artista nacional importante que ha venido también a solidarizarse con los hermanos que han venido de Pasco a solicitar al gobierno que los atienda. ¿No podría decir su sentir como pasqueño? Sí, muchas gracias, muy agradecido. Bueno, mi presencia desde el día de ayer obedece a que yo soy nacido en la región Pasco, en el asiento minero de Atacocha, distrito de Iguichacán. Por lo tanto, que un grupo de artistas pasqueños nos hemos organizado para darle un recibimiento. Y somos cuatro integrantes, la pasqueñita, Corazón de Pasco, el señor Walter Baldeón y su esposa. Nos hemos organizado para darle un recibimiento el día de ayer y gracias a los aportes de algunos pasqueños que nosotros hemos llamado y voluntariamente nos han dado sus aportes, les hemos dado un almuerzo en la entrada de Iguichacán, al cual ha sido un éxito. Y también, con el dinero sobrante, el día de hoy lo hemos dado el desayuno. Entonces, pues, los artistas pasqueños, con el empresario folclorista, también comunicador social Walter Baldeón, estamos cumpliendo y solidarizándonos con esta marcha de nuestros hermanos del distrito de Simón Bolívar del región Pasco. Bueno, don Sergio Chatorado, para usted, ¿qué significa la lucha de los pueblos defendiendo el medio ambiente? Ya que no solamente es Pasco, sino también son otras regiones como Cajamarca. Ahora en Apuríma ha habido cuatro muertos. ¿Cuál es su sentir como artista de pueblo? Bueno, yo como artista, según dicen, pues, por ahí, ¿no?, que el artista es el que recoge el sentimiento de la población, de su patria. El artista tiene un sentimiento quizás más que un político por sus paisanos. Y eso que nosotros obedecemos a eso. Hoy por hoy, hay, muchas personas se están utilizando políticamente, quizás contra la marcha, ¿no? Muchos dicen, oh, está lucrándose para que sea el candidato a Congreso. Y hasta llegan a decir que la gente se va del Cerro del Pasco no porque hay plomo en la sangre, porque los niños tienen plomo en la sangre, sino por el friaje, por la altura. Al cual, pues, eso es mentira, pues. Porque en estos momentos, el día de ayer, me han mostrado documentos de los niños que están acompañando la marcha, cuyos resultados tienen plomo en la sangre. Y no solamente los documentos, lo vemos. Hay un niño que está paralizado, sufre del mongolismo, y muchos niños sufren de crecimiento, de arquitismo. Y entonces, pues, son los resultados que tienen plomo en la sangre. No hay que ser indolente ante estas cosas. Por lo tanto, pido al día de mañana, marcharemos, me comprometo con mis compañeros artistas, acompañar esta marcha a la entrada rumbo a Palacio, a que el presidente Ollanta, o el Ministerio de Ambiente, cumpla con todo lo acordado sobre la emergencia ambiental que en el 2012 se ha dado.